La historia que hoy les cuento se parece a muchas más Va envuelta en el sentimiento y en mis ganas de llorar Porque nací en un país donde reina la bondad Es repleto de cosas buenas hasta para regalar Pero en una época triste todo esto empezó a cambiar Y aquellas grandes riquezas comenzaron a menguar En estos días que estaba revisando el Twitter Buscando información, viendo algunas cosas Y empezando a bajar, darle scroll down al teléfono Me conseguí con un video Vi unos jóvenes cantando en un vehículo Y digo, bueno, tiene bastantes retuits Tiene más de mil retuits Vamos a ver qué cantan O qué están hablando Cuando me acerco, hago clic, abro el video Y empiezo a escuchar aquella canción de Vito Vifrisco Y va cantando con ese sentimiento Un albino que está en la parte de atrás tocando un 4 Dentro del joven que está de camisa roja Y que está cantando Y el que va manejando Yo les digo una cosa, amigos míos La canción es una canción muy emotiva De la realidad de Venezuela Y de verdad que sí duele mucho Muchos de nosotros que estamos en el exilio Que muchos que han sido perseguidos políticos Perseguidos por todas las ratas socialistas Esas que están en Venezuela Y ustedes se preguntan ¿En Venezuela puede uno estar tranquilamente Cantando y tocando? Porque cualquiera pensaría que ellos están fuera del país Pero resulta que ellos no están fuera del país Ellos se encuentran en Venezuela Y revisando las cuentas, observen esto Vamos a revisar las cuentas de este muchacho El que postea el video y todo esto Y se enorgullece Empezamos a revisar y resulta Que el muchacho chavista Son jóvenes, me dijo una por ahí Que tiene bastante señores Son jóvenes Esos ni habrán podido otra ¿Y sus padres qué? ¿O es que acaso esos Que están cantando ahí Esos que están buscando una popularidad En este momento Y la aceptación de la gente Es un dolor No estarán buscando meterse en la política En el futuro de Venezuela Hijos de chavistas Y que todo lo que postea nuestras redes sociales Es a favor del comunismo caquistocrática Que ha destruido Venezuela Ese es el futuro de Venezuela Ese tipo de jóvenes Chavistas Comunistas Caquistócratas Que han destruido Al país Sus padres Sus padres Miembros del PSV Sus padres Señores Hay que verificar A quienes le damos nuestro like Porque entonces Estamos dando la aprobación A una gente Que no conocemos bien Bien quienes son No conocemos su pasado Así que Son chavistas hermanos Son chavistas estas ratas Cuando crezcan Quizás puedan ser peores Y quizás puedan llegar A convertirse en otro maduro Así que desde temprano Hay que estar vigilando A todo el mundo Que no tenga ese pensamiento socialista Buenos días